hola muchachos sean bienvenidos a un pequeño tutorial de cómo entrar a las partidas personalizadas o privadas en el fortnite ya sea para torneos o cualquier tipo de evento muy bien primero lo primero tenemos que ir tenemos que irnos a las opciones del juego acá donde dice configuraciones del juego y buscar esta opción que dice región de emparejamiento esta región la van a tener que poner dependiendo de lo que les pida el evento quien está creando el evento o el torneo en este caso a nosotros nos piden que pongamos la opción de eeuu central ok pues a esta opción nos regresamos al menú principal luego vamos al menú de los diferentes juegos y vemos esta parte de aquí abajo que dice clave personalizada seleccionamos ahí y vamos a poner el código que nos haya brindado la persona que esté a cargo del evento o del torneo en este caso voy a poner mi código y le doy a aceptar luego seleccionó en el modo de juego que vamos a jugar en este caso el torneo va a ser en el modo bar el royal ok seleccionamos ahí muy bien entonces ahora vamos a darle al botón jugar después de haber puesto la clave privada y acá nos dirá emparejamiento jugadores en cola 2 tiempo transcurrido cuando aparezca estos jugadores en cola y ese número va a ir aumentando es porque ya estás dentro de la de la cola para el torneo que quieres jugar ahora sólo resta esperar y que el encargado le dé al botón play y que inicia la partida espero que les haya ayudado este vídeo si fue así regálame un like suscríbete al canal y espero haberte ayudado nos vemos en un próximo vídeo chau gente cuídense